Tendrá algo que ver con el de Arenas, con el único de Arenas, que no sé, tengo ni idea de verlo. Pero el de Arenas es como la ciudad esta, ¿no?, rollo eso, en plan... Sí, sí. Me voy para fondo. Joder, la única Franco que dominaba, tío. Ya va, Ángel. Ángel, que buena rata que es. ¿Me has hecho saltar, pana? Sí, si no hubiera ido a por él, pero bueno, ya lo pillo, ya no te preocupes. Ahora, ahora es cosa. Ya me has visto de saltar y ya me lo voy a hacer sobre ya. Un anillo no está cerca. Aquí no es padeada. Una pacificadora. Aquí hay un cargador de energía enviado por si lo deseas. Yo. Pido yo, que ahora está un poquito más OP el teletransporte este. Sí. Sí, yo también piro para allá. Sí, yo también piro para allá. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Ahora la peacekeeper que se ha marcado antes, ¿no? Por el momento lo voy a coger porque... Claro. Es mejor... Ya lo he visto ya. De abajo tienes un fénix. De lejos no sé lo que es. Tronco así de lado. Estoy aquí en la alto. Voy a poner ahí la tienda Hay algo morado arriba Vamos Vale, primero voy a ciar de basura el inventario ¿Tenéis huevos? En dicho ¡Tú! 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 ¡Mamá tiene un nuevo jugo! Contacto con amenaza El anillo se cierra en un punto No, no, no Eh, tiene demasiado un estabilizador de nivel Aquí hay un miraje Medio alcance Hace más versátil tu arma Pues si está en rango Creo que está abajo Creo que está aquí No Ahí esto Por ahí de frente tienes algo más morado Pero no sé qué es Yo estoy con cascos también A ti tengo algo doble también, Ángel Ahora te digo bien, sí Ahora te digo bien, sí Activando anilla de salto Alguien ha pasado por aquí O más lejos O más lejos Lanzamos para allá Arriba están reviviendo, eh Tirada, Valkyria Gracias, Valky Aquí hay una mira Corto alcance R99 Flatland hay aquí Mercadito Aquí hay un cargador de energía ampliado Y no puedo mirar mercado Mientras recargo esto Qué mierda, tío A ver, mira Ángel A quitarme todo el luteo Bueno Todo el botín para mí Como a mí me gusta Aquí hay un cargador de energía ampliado Nivel 4 Tu 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 Recupera Qué Qué, qué Un pack de lifeline No has sentado ni una Voy contigo Ángel Sácale, sácale Te cubro Te cobro, te cobro Yo sí Adiós baterías Adiós Aguanta, aguanta Cabrón Qué dices, tío Poco pasos Dibuza un cargador de oro No es mala opción Casco morado atrás No, escudo Joder, tío Qué mal Me están arqueando Oh, me tumba Me tumba Me tumba Toma Ángel Para que cojas cura Sí, es que las flechas son 70 Oh Muy bueno con el arco Voy Ángel Tú quieres mejor aguantar Está dando yo la vuelta Ven Ángel Desaguanto Desaguanto Vale Vale Venga Está Ángel allí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Recuérdame Mierda Mierda, tío Mierda, tío Vamos al tejado Vamos al tejado Les insisto Seguro que aquí Aquí encontramos algo Uzi Seguro que aquí encontramos algo Uzi ¿Has cogido a ficha? ¿Has cogido a ficha? Ah, no Mierda ¿Y eso? Qué hijo de puta No van a ir No van a cortar el paso Son medio listos Sí Yo estoy muerto ya Ya me han matado Bendito mochila de obra Bendito mochila de obra Acá con varios pelotones Recargando mis escudos Estoy exalta Usando kit Fenix Voy ¡Uy! ¿Qué tío es ahí? Tirado Curas, curas Necesito pilas Ligeringa Vale, pues vale Ya tengo Tío ¿Eh? ¿A dónde? Vale Voy Están corriendo azana Si no, nos estarían fusilando ya con el arco ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno es! Cogemos el... El globo de aquí de la izquierda O no hay globo Sí Vamos al globo Vamos al globo Le he metido un flechazo 70 ¡Ueh! ¡Oh! Vaya francazo me he llevado, ¿no? ¡No! ¿Cómo me estás hablando? ¿De cuál? Tengo casi 300, ¿eh? Joder El pelotón del arco, tío Mierda, tío No ¡Vamos! Vive, vive Por favor, vive Esto te anima, ¿eh? Esta mochilita que me llevo Joder Jodete, hijo de puta Del arco ¿Qué por culo? ¿Qué por culo ha dado? Hasta que lo hemos tumbado Joder ¿Qué por culo que ha dado? ¿Cómo voy de curas? Madre, madre, madre Se me ha ido las manos con las curas, ¿eh? Justo leo la cesta de palotillas ¡Ueh! Vamos desde allí Saltamos y pillamos posición Toma Voy, voy, voy Aguantamos, aguantamos, ¿eh? Están dentro Les abro la puerta Escaneando el área Lanzando electroestrella Viene nuestro cartón, ¿eh? Alguien ha pasado por aquí hace poco A ver, tiene un escudo de oro, ¿no? Espera, ejecuta vangalove Ejecútale todo a él No, tío ¡Vamos! Y eso que se ha pirado tu colega Le podríamos haber devuelto aquí a la vida Bueno, lo soy yo, pero... Sí, sí, sí Porque he cogido baliza de reaparición Y nos daba tiempo a coger su chapa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.